En la vereda Río Arriba fue encontrada una granada de fragmentación por parte del ejército de la base militar de Sonzón. Las fuerzas militares del municipio dieron con esta arma gracias a información que un ciudadano suministró al ejército asentado en el municipio. Fue una información suministrada mediante inteligencia de combate que se obtuvo entre policía y ejército nacional, donde una persona se nos acerca y nos informa que en sus predios había un objeto extraño, el cual decía que era algo de hermamento pero no sabía. En coordinación con policía organizamos y iniciamos el desplazamiento hasta el punto para verificar en donde se halló o se pudo identificar que era una granada de fragmentación IM-26. Sobre el sector de Río Arriba, ahí antecitos del sector de Jalo, ahí estaban en uno de los predios del señor que nos brindó la información. Según las autoridades, esta granada llevaba poco tiempo en el sitio, en el cual fue encontrado y no se tiene claro cómo llegó a este sector del municipio. Por las características que tiene, no debe llevar mucho tiempo, por mucho, por ahí unos de tres a cinco meses. Igualmente estaba todavía bien conservada y lo que se puede, pues puede ser utilizada. Hay muchas hipótesis, puede ser que la estén transportando para llevarlas hacia otros sectores, como puede también ser utilizado para hacer alguna acción contra la fuerza pública. Las fuerzas militares piden a la ciudadanía, en caso de encontrar cualquier elemento sospechoso de ser un arma, informar a las autoridades pertinentes.